Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, amigos, que estamos viendo una situación de lucha total entre la ultraizquierda, una ultraizquierda que pretende salvar los trastos después de ocho años dándonos, pues, más bien, políticas desastrosas para el país. Porque lo que ha generado Podemos, Unidas Podemos y toda esta patulea, pues han sido ocho años muy malos en los ayuntamientos y en las comunidades y sobre todo en el Estado, donde han hecho leyes que han sido destructivas, sobre todo para las mujeres, que venían a defenderlas. Lo cierto que hasta última hora estarán negociando, pues, tanto Sumar como Podemos para ver que se llegue el gato al agua. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Atención que Pedro Sánchez está buscando un sustituto de consenso, ya se lo íbamos avanzando a lo largo de la semana. Y atención que Pedro Sánchez dice que podría ser María Jesús Montero. Atención, esa mujer que cuando junta dos neuronas, pues, le sale de vez en cuando alguna palabra. Pero, ¿los rebeldes estarán de acuerdo que María Jesús Montero sea la sustituta de Sánchez? ¿Ese candidato de consenso? Yo creo que no, porque esta mujer representa lo peor del socialismo y lo peor del sanchismo. Mientras tanto, van afirando los cuchillos, los históricos, y en esa supuesta pérdida del gobierno en el 23 de julio, pues, en ese congreso extraordinario ya está todo preparado para dar un golpe de mano al sanchismo que salga definitivamente no solo de España, sino también, amigos, del Partido Socialista. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Pues, Pedro Sánchez, amigos, está, sobre todo, asegurando su futuro. Porque, si ustedes lo ven bien, Pedro Sánchez sería carne de banquillo sí o sí en otro país democrático. Un señor que ha hecho una tras otra, que ha puesto el Estado de Derecho a sus pies, que ha ido destruyendo las instituciones del Estado una a una. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, la Fiscalía, que por cierto metió en su momento a Lola Delgado, que todavía se está diciendo si ese nombramiento es legal o no, pero ahora le dan otro puestecito a Lola Delgado. Ojo, que eso puede ser un delito, porque Lola Delgado puede ser, ha sido nombrada de forma ilegal, y el Fiscal General del Estado puede haber estado comiendo un delito, y ella también al aceptar el cargo. Por lo tanto, van sembrando un campo de minas que pueden ser determinantes para que estos señores puedan ir a prisión. Es cierto que ahora es prácticamente imposible ir a por Sánchez, porque si te controla la Fiscalía y el juez de instrucción de turno, pues siempre se basa en la tipificación que pone la Fiscalía del delito, y la Fiscalía depende de Sánchez, pues básicamente no va a pasar nada. Pero cuando pierda la Fiscalía General del Estado, vamos a ver si Sánchez sigue tan campanudo como está hasta ahora. Pero hay que decir que Sánchez no se va a ir desnudo, porque va a tener el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, y sobre todo va a tener muchos sargentos o secretarios o comisarios judiciales, no en el sentido de los secretarios judiciales, sino en el sentido de los comisarios políticos que van a estar en los juzgados para intentar echarle una mano. Mientras tanto, ¿qué vemos con el Partido Popular y Vox? Atención, que empiezan a haber pactos. Ya ha habido pacto en Guadalajara, ya ha habido pacto en Molina de Segura, también va a haber pacto en Arganda, poco a poco va a haber pactos. Lo cierto que no va a ser un pacto global, porque van a negociar también con otros partidos, sobre todo el Partido Popular, con los partidos regionalistas, pero poco a poco se van acercando. Pero Feijóo, amigos, de momento está utilizando esa estrategia en la cual quiere dejar fuera del tablero a Vox para acercarse a esas elecciones del 23F, perdón, del 23J, de una forma, digamos, limpia, para que Sánchez no le diga que va a pactar con la otra derecha. Lo cierto que es que Sánchez no tendría que decir nada al Partido Popular, después de haber pactado con los bildutarras, con los golpistas, con los racistas, con los marxistas. Amigos, es que esto es el colmo de los colmos, son los pájaros disparando a las escopetas. Pero hay algunos políticos que tienen muchos complejos. Y yo siempre digo, si un partido político defiende la unidad de España y la legalidad vigente, es un partido político respetable. Lo que no son respetables son los partidos que quieren romper la nación. Y además, desde mi punto de vista, no tendrían que ser compatibles con la legalidad vigente ni con la Constitución, como ya hemos dicho en otros programas, como pasa en el resto de países civilizados. Y como siempre les digo, amigos, como siempre les digo, empieza la rebelión. ¿Quieren acompañarme conmigo a esta gran rebelión contra las fuerzas del mal? Pues con nosotros estará Daniel Lacalle. También en el programa de hoy tendremos al señor Perdiguero, que nos va a hablar de las manadas en Badalona. Ojo con las manadas, que además hacen lo que quieren y son repetitivos. Ahí tenemos a Fran Tejo, junto a Ana Ruiz y también Juan de Dios, Ávila, que estará aquí con todos nosotros. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la de Valencia, en la de Galicia, en el Aragón, en Guadalajara, en Murcia, en Sevilla y también en las Islas Canarias. ¿Cómo no? A través de la aplicación, tanto para teléfonos móviles, tablets, como para televisores inteligentes, ustedes nos pueden ver. Si no tienen un televisor inteligente, pues pueden comprarse el 5TV Stick, compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia que nos siguen. Y me gustaría hoy darles un abrazo a toda la gente, a toda la buena gente de Vicálvaro que nos sigue a través de Distrito Televisión. Esa gente de Vicálvaro, gente trabajadora y orgullosa de la cual, pues uno tiene que sentirse muy contento de tenerlas como telespectadores, al igual que las del resto de España, que iremos felicitando. Y amigos, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Y una de ellas es lo que pasa en un país llamado España. Van a ver un partido que se llama Sumar. Un partido que es una patulea de grupúsculos, todos que tienen como intención en su mayor parte destruir la nación. Grupúsculos nacionalsocialistas, grupúsculos marxistas, pero todos con un origen común. El ataque a la nación. Sin embargo, la persona que va a liderar ese grupo, que parece que es más moderada que el señor Iglesias, pues es una tipa que ha pertenecido a ese galleguismo independentista, hacia lagos al señor Chávez, y ahora pues porque dice que es lo único que dice que quiere sumar, porque es incapaz de articular más palabras, parece que es la salvación de la izquierda. Pero que no se dejen engañar. Que el marxismo, que el comunismo, se lo vista usted como quiera, siempre será comunismo. Y por lo tanto, los medios de comunicación y sobre todo la sociedad española, tiene que darse cuenta que no nos pueden meter otro golpe a la escuadra. Mientras tanto, ¿qué va haciendo Sánchez? ¿Nos creemos que Sánchez está acabado? Sí, las noticias dicen que está muy acabado, pero Sánchez es una mala bestia, entiendo mal, mala bestia política, no me entiendan por el mal sentido. ¿Qué quiero decir? Atención, que el día 23 de julio es un día de vacaciones, lo dijimos ayer. Es un día donde 11 millones de personas estarán de vacaciones. Dicen que votarán entre 1 y 2 millones de personas por correo, aproximadamente. Ayer lo dijimos, correo se va a colapsar. Parece que la huelga está controlada, pero la intención de Sánchez es que mucho voto por correo se colapse, o sea, que la institución de correo se colapse y no se pueda gestionar ese voto por correo. Por lo tanto, muchos votos van a quedar en el limbo. Ahora, esa es una opción. Luego Sánchez tiene otras opciones, ya que las sacas de correos no se suelen vigilar. Y luego, ya saben cómo se hace el conteo, con los datos de Indra. Por cierto, ¿a quién pertenece Indra? Y para colmo, el recuento que luego se hace tres días después es oficial, pues es una chufla. Por lo tanto, ¿qué es lo que les digo a ustedes? Yo solo les digo que hay 400 millones de euros en los medios de comunicación para que se vote por correo. Me parece bien, si usted está en Australia, pues vote por correo, no tiene otra opción, hay que hacerlo, no lo jugamos. Pero si usted tiene posibilidad de ir a votar presencialmente, hágalo. Porque el voto por correo, amigos, puede llegar o no llegar. Puede que se lo cambien o no se lo cambien. Entonces, ¿de qué hablamos? Que hay seguridad jurídica. Mi amor, estamos hablando de que la seguridad jurídica y Sánchez son como el aceite y el agua. Son incompatibles. Porque desde que ha llegado Sánchez, amigos, no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho y, por lo tanto, amigos, no hay garantías de que pueda haber unas elecciones en igualdad. Ojo, hay que avisar antes de tiempo porque una vez que pase, olvídense los partidos políticos de reclamar. Porque para eso estarán los tribunales y sobre todo el Tribunal Constitucional que les darán una bofetada a todos ellos y luego los medios de comunicación les acusarán de golpistas y de no respetar la democracia. Recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. pues, amigos, vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que contar hoy y hoy voy a empezar por algo muy grave que está pasando en una ciudad de Cataluña y concretamente en Valdalona, la provincia de Barcelona. Atención que los ataques de las manadas, de las violaciones en grupo cada día se está convirtiendo en una rutina en esa población. Y además, hecho por grupúsculos que si encima usted denuncia van a por usted. Y además, por grupúsculos que si se va por ellos como son menores no pasa absolutamente nada. Entonces dice uno, ¿para qué se levanta a las 6 de la mañana a de los Mase a trabajar y pasar 7 meses trabajando para que luego tengamos unas instituciones que sirven simplemente para dar la razón y apoyar a los delincuentes? Pues eso es lo que pasa en España. Vean el siguiente vídeo. Reunión de urgencia municipal y policial por las agresiones sexuales grupales entre menores en Badalona. Ocho en menos de un año investigan Mossos de Escuadra. Tres de ellas en los lavabos del Centro Comercial Magic. La última el pasado sábado. Tres de los casos conocidos. Bien porque eran pareja o bien porque pertenecían al entorno relacional. Todas las víctimas son menores. La más joven de 11 años. Salvo uno, también sus agresores. Se reconoce fallo de los protocolos de prevención y se hace hincapié en que los responsables viven en barrios con absentismo escolar, pobreza y exclusión social. Tenemos que hacer lo imposible para poderlos rescatar y ayudar. La preocupación se suma a las críticas. No hay dotaciones ni económicas ni de personal. Las víctimas y sus familias no se han dejado abandonadas y reclamamos inversión, inversión ya irreal. Hay 12 agresiones sexuales que se denuncian cada día en Cataluña. Las agresiones grupales son, según Mossos, el 4% de las violencias sexuales en Cataluña. Pues amigos, es increíble que todavía dicen que no tienen recursos para ayudar a los que están atacando a las mujeres. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Y que hace la policía allí, claro, la policía que está en manos de los golpistas de Esquerra, que les han dejado también atados de pies y manos. Y sobre todo de esa ley del menor. Es que todavía a ver qué partido político es capaz de quitar ese engendro que solo genera violencia y solo quererá que se malentonen los pantalones cagados estos que son lo peor de lo peor. Tenemos a otro lado de Sky al señor Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Confridamos que buenas noches. Es un placer como siempre saludarle. Le estaba viendo porque nos está llamando por teléfono. Le estaba viendo con su uniforme tan quieto y digo ¿qué planta tiene usted? Hoy no siento problemas de comunicación pero en donde estoy no hay cobertura bien de visión. Sí, sí, la verdad que sale usted muy elegante. Don Alfredo, ¿qué está pasando en Badalona? Esto de que manadas constantes se estén atacando a las mujeres, que algunos son reincidentes y no pasa nada. La justicia, los políticos, las fuerzas de seguridad ¿qué pueden hacer ante esto? Y sobre todo la gente de Badalona yo creo que está teniendo una paciencia excepcional porque lo que tendrían que hacer ya es organizarse para imponer la ley si el Estado no les protege. Mire, Jesús Ángel, voy a hacer varias reflexiones en voz alta desde la seguridad como usted dice con 37 años de experiencia que llevo en la corporación, en la corporación nacional de policía. La primera es que como usted ha dicho hay que cambiar urgentemente la ley del menor porque se ha demostrado que un chaval de 20 años de 14 años ahora no tiene nada que ver con un chaval de 14 años hace 20 años o 23 años cuando se hizo la ley. Esa primera reflexión en voz alta. Por tanto, eso corresponde a los políticos que al igual que corren para hacer cambiar la ley en sedición, malversación o rebelión y luego dicen que en caliente no pueden legislar, aquí tienen un caso más para demostrar y para hacer algo al respecto para proteger a los niños, para proteger a las mujeres y para proteger a todos aquellos que cometen hechos delictivos a manos de menores. Primera reflexión. Segunda, como usted ha dicho de las 8 agresiones sexuales cometidas en los últimos días 21 son los componentes de los cuales 13 son menores inimputables. ¿Vale? Por tanto, son menos de 14 años y no se puede hacer nada de ellos. Cuatro son reincidentes en varias de las agresiones sexuales. Por tanto, que se lo hagan mirar porque alguien no está y no bien las cosas. Tercero, Jesús Ángel, casualmente la mayoría de los agresores vienen de una barrida gitana que sabemos conflictiva en la zona, pero que como no se quiere decir, porque no se quiere afectar, porque nos califican de racistas, xenófobos o vaya usted a saber, cuando yo digo Jesús Ángel que es problema de educación, de educación, a esa gente hay que educarla para decirle que a las niñas no hay que tocarlas, que a las niñas se las protege y que las niñas están para hacer lo que ellas quieran cuando tengan una edad para hacerlo, no con 11-12 años como han hecho últimamente. Por tanto, todos estamos pendientes de ello, todos estamos embarcados en ello, pero como siempre, Jesús Ángel, los políticos en primera instancia es lo fundamental que tienen que hacer para cambiar la ley y segundo, poner mucha más vigilancia policial fundamental para evitar y prevenir estas cosas. Porque, don Alfredo, esto ya es increíble, ¿no? O sea, si en su momento hubo una reacción social, sobre todo manipulada por la ultraizquierda con el tema de la manada en Pamplona, ahora es que la manada, ¿no? Es que parece pues una manada de hienas que están cazando días y días también y no veo ni al Ministerio de Igualdad, ni al Ministerio del Interior, ni al de Justicia, ni a nadie crear de esto una cuestión de Estado cuando creo que es una cuestión de Estado cuando vemos que, bueno, la libertad sexual, en este caso de las mujeres y la libertad en general en esa zona pues está puesta en entredicho porque no hay ley. Mire, Jesús Ángel, ahora que usted menciona con un buen conocimiento de causa el Ministerio de Igualdad, a mí me gustaría saber, usted sabe que una familia de Mali, de negros de raza negra, una niña de 12 años fue abusada sexualmente en un servicio de este centro comercial que de moda está en el cual se han cometido tres agresiones sexuales hermanada. La niña no dijo nada por miedo, le hablo de 11 o 12 años, cuando el hermano se entera del vídeo que está moviéndose por el colegio de su hermana siendo agredida sexualmente por estos menores, el niño se utiliza a los padres y el niño tiene que tener escolta policial de los mosos ante las amenazas de estos señores gitanos que amenazaban al niño y ponían en peligro su vida y la de su familia. Han tenido que marcharse de la familia de estos niños que tienen que estar encerrados. Da lo mismo que sean de una raza a la otra, la cuestión es el delito que cometen. Correcto, Jesús Ángel, pero lo quiero decir, han tenido que marcharse a la familia de Badalona ante el miedo que les metieron que tienen y ponen en peligro la vida de sus hijos y de ellos mismos esta gente amenazando, coaccionando o lo que estaban haciendo. ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad para proteger a esta niña y a esta familia? Por ejemplo, ahí tiene usted un caso flagrante en el cual no sabemos nadie dónde está pero desde luego no están donde deben estar. Y como a este le puedo decir a otras siete, es decir, no puede ser que se victimice a una niña de 12 años por agresión sexual de unos menores y se la victimiza después a la familia por denunciar este hecho delictivo. Pues, José Ángel, eso lo quiero decir. No entiendo, primero, no entiendo cómo los públicos pueden estar o que están, cómo no pueden denunciar lo que hacen. El Igualgo está puesto el ejemplo de la manada de Pamplona en el cual durante un año salieron todos los días en todos los primetime informativos de España y viendo sus caras, trabajos, profesiones, edad, familia y de esta gente no sabemos nada y lo tapan porque no sé qué oscuro pensamiento tienen para llegar a tapar algo como es esto, una agresión sexual a niñas menores cometidas por menores reincidentes encima. Esa es la vergüenza y la pena. Pues, efectivamente, qué vergüenza, qué pena de vivir en un país cuyas instituciones con todo el dinero y todos los impuestos que pagamos son incapaces de defender las libertades de sus ciudadanos. Don Alfredo Perdiguero, como siempre, un fuerte abrazo y todo el apoyo que usted sabe que tiene de esta cadena. Igualmente para ustedes, un abrazo y buenas noches, Ángel, gracias. Un fuerte abrazo y para continuar, para seguir hablando de este tema, pues está aquí Juan de Diosdávil, Buenas noches, Juan de Diosdávil. Buenas noches. Qué impresión te da que en Badalona se esté convirtiendo pues casi en una orgía de violaciones constantes mientras que los políticos, mientras que las instituciones, mientras que las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que todo el mundo mira hacia otro lado. Y si no miraran hacia otro lado porque han detenido a los delincuentes, a los presuntos violadores, el caso que aquí hay unos ingenieros que están dirigiendo la nación, tanto de un lado como de otro, que han hecho una ley del menor que es un engendro y que solo perjudica al menor y a la víctima mientras que beneficia al delincuente. Yo lo primero que quiero decir es que detrás de cada crimen la víctima, detrás de esa víctima hay un drama humano muy grande. Y lo que estamos viviendo últimamente en España es que se está protegiendo al criminal y sin embargo el drama humano que genera el crimen que comete esas personas o esos grupos sin embargo se quieren justificar y quieren ser o quieren aparentar que bueno ese crimen es un mero número no hay detrás esas personas que lo han sufrido. Yo querría ponerme en el pellejo del padre o del hermano de esa niña de 11, 12 años que es violada es violada con 11 o 12 años en los cuartos de baño de un centro comercial. También en un centro comercial me cuesta creer en unos baños que no se oyeran los gritos de desesperación de esa niña de 11 o 12 años lo cual también indica que hay un gran miedo El Guardia de Seguridad sabiendo de eso no hizo asustadamente nada. Pues porque desgraciadamente se ha generado miedo en hacer cumplir y cumplir la ley es decir no hay que dudar evidentemente que Pedro Sánchez tiene como socios a ETA Bildu es decir unos criminales en Sortu el último jefe de la banda terrorista ETA es un miembro de la dirección de Sortu que es un partido que está integrado dentro de la coalición de Bildu y evidentemente son los que mandan claro cuando tú te alías con criminales es difícil que realmente quieras poner orden en la sociedad pero lo que estamos viendo es que el que tiene que tener miedo es el hombre justo cuando el que tiene que tener miedo es el delincuente hemos llegado a una situación en que para hablar de igualdad hay que crear un ministerio pero como que hay que crear ese ministerio tiene que desaparecer pero vamos a ver si somos iguales ante la ley el problema es que no hacen cumplir ustedes las leyes somos iguales ante la ley en derechos y obligaciones el problema es que cuando no se cumple la ley entonces no somos iguales entonces un criminal tiene más derechos que la víctima que esa niña de 11 o 12 años que ha sido violada pues es increíble amigos que estemos contándole esto pero es que es la realidad y a veces la realidad es muy cruda pero bueno no vamos a ocultarlo como hacen otros medios de comunicación y sobre todo los políticos catalanes vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia la policía nacional registra el despacho del presidente de Melilla por la trama de compra de votos la policía nacional realiza desde primeras horas de este viernes diferentes registros en el ayuntamiento de Melilla entre ellos el despacho del presidente Eduardo de Castro y diferentes consejerías de la ciudad autónoma en busca de documentación según informan fuertes policiales a voz populi la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y las primeras informaciones apuntan a que son nuevas diligencias relacionadas con la trama de la compra de votos en las pasadas elecciones municipales la operación de este viernes está en curso y hay agentes desplazados en el ayuntamiento de Melilla los investigadores de la policía judicial de la comisaría de la policía nacional están registrando diferentes dependencias entre ellas como hemos dicho antes el presidente Eduardo de Castro los agentes de Melilla han encendido han accedido en torno a las 9 de la mañana directamente al palacio de la asamblea con una orden judicial y lo que están viendo los agentes lo que están buscando es indicios de que el presidente de Melilla que por cierto era del partido socialista si no me equivoco pues también estaría implicado en esta gran estafa electoral que pretendían en Melilla y aquí claro aquí ya se unen muchos elementos coalición por Melilla un partido islamista que tenía relación con los edicios secretos marroquíes miembros del partido socialista el señor Sánchez y sus viajes ocultos a Marruecos la cesión del Sáhara etcétera 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 y sobre todo que Marruecos señor Dávila estamos hablando de que pidió abiertamente un estado de que se votara el partido socialista entonces esto empieza a oler muy mal cuando dijo el frente polisario de que Marruecos tenía un plan para quedarse con Ceduta a Melilla parece que ya empezamos a ver por donde con lo visto bueno de Sánchez parece que ya vemos por donde iba ese plan dar un pucherazo en Melilla y convertir esa ciudad con controlado por un partido satélite de Marruecos y convertir esa ciudad digamos casi como la Cataluña del África en una ciudad ingobernable y sobre todo en una ciudad al servicio de un futuro de independencia son las consecuencias lógicas de un gobierno que es traidor al bienestar de los españoles y a España en definitiva es un gobierno que lo acabamos de ver que para para ha atacado a la fresa en Huelva ha traído parlamentarios de otra de otra nación para poner en riesgo nuestra agricultura de la fresa pero o sea es todo ha entregado el Sáhara cuando teníamos precisamente la obligación de cuidar de los saharauis y de evitar que efectivamente esas aspiraciones expansionistas que tiene Marruecos llegasen a llegasen a buen término y resulta que se lo hemos entregado tal cual la dignidad de los saharauis la obligación de ese protectorado todo eso se lo hemos entregado es un gobierno que está gobernando con los secesionistas que han dado un golpe de estado en Cataluña y que han dicho que lo van a volver a dar es decir no es gente que se arrepienta de su crimen está gobernando con el tabildu que no se han arrepentido de los atentados yo no he visto todavía los únicos pocos terroristas que se han arrepentido Joyes le asesinó la propia ETA otro se ha salido de todo el mundo a Berchale renegando de ellos pero el resto yo no digo que se arrepintan ese es el gobierno que tenemos entonces es lógico es lógico que haya traición absolutamente en todas y cada una de las decisiones que está tomando no está trabajando por el bienestar de los españoles está trabajando por mantenerse en el poder y entregando a Girones lo que tenga que entregar con tal de mantenerse en el poder y Dios sabe que hay que recordar que la mujer de Pedro Sánchez bueno tiene mucha relación con África con negocios y no es especialmente el Africa Center el Africa Center y tenía una relación muy abierta con los lobbies de Marruecos y claro o sea es que al final el nepotismo amigos llega a grados insultantes pero yo se lo puedo decir es que Sánchez es carne de banquillo si en España hubiera justicia si en España hubiera una separación de poderes como Dios manda cuando este señor terminara su legislatura y entrara un gobierno en condiciones se pondrían a investigar todas las atrocidades que ha hecho este hombre desde un mundo vista jurídico y es que Sánchez al final se va a ir de rositas como se fue Zapatero nos dejó el país arruinado y ahora el tenemos ahí de embajador de Maduro de jefe del cártel de Puebla y haciendo y deshaciendo como quiere y Sánchez pues lo que está haciendo es buscándose un futuro a costa de todos los españoles pues no el futuro se lo tendría que buscar después de dar explicaciones ante los tribunales vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia esto es un auténtico cachondeo amigos dice es una falta de respeto del gobierno hacia la guardia civil dice el anuncio de que Mercedes González deja el mando del instituto armado es acogido con estupor y malestar y se considera que hay instituciones que no pueden estar sometidas a los vaivenes políticos dice se trata de una falta de respeto del gobierno hacia la guardia civil que ahora cumple 179 años y que es una institución que no puede estar sometida a los vaivenes políticos nadie discute el derecho de Mercedes González a escoger la opción de seguir su carrera política dentro del partido socialista obrero español y formar parte de su candidatura al congreso por madrid y es obvio que cuando tomó posesión no podía prever que iba a producirse un adelanto de las elecciones generales está en su derecho subrayan esas fuentes sin embargo se señala al gobierno y en concreto al ministerio del interior entre cuyas obligaciones está la de mantener el prestigio y respeto de las instituciones y en este caso la guardia civil que junto con las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad están entre las más apreciadas y valoradas por los españoles pues aquí tenemos otras señor Ávila estamos hablando de que se toman la guardia civil no como una institución que está al servicio de todos los españoles sino como una institución que la manosean que la tocan la vuelven a tocar y que intentan manejarla al servicio de un partido y es lo que pasa que al final van manoseando institución a institución y nos dejan sin instituciones y sin Estado de Derecho es que realmente lo que Pedro Sánchez ha hecho durante esta legislatura es precisamente desde mi punto de vista un golpe de Estado institucional es decir las instituciones que están para velar por los derechos de todos los españoles el cumplimiento de la ley el que precisamente todos seamos libres e iguales allí donde vivamos dentro de España lo que ha hecho ha sido colonizar y manipular esas instituciones de manera que hoy en día pues vemos un tribunal constitucional completamente politizado completamente una mayoría absoluta de personas del Partido Socialista Obrero Español que la Fiscal General del Estado ha sido ministra de Pedro Sánchez recordemos que Pedro Sánchez tiene dos sentencias precisamente el Tribunal Constitucional antes de generar de nuevo este este tribunal en el que se declaran inconstitucionales los encierros masivos de toda España que decretó Pedro Sánchez cerrando incluso el Congreso cerrando el sitio donde de alguna manera está el control se controla al gobierno bueno pues una ministra que estuvo en esas decisiones luego es la Fiscal General del Estado es decir hay un claramente un conflicto de intereses brutal pero es que precisamente es lo que quieren que estén controladas por gente que hagan exactamente lo que ellos quieren que hagan eso es con lo que se va a encontrar una vez en estas elecciones que pierda el gobierno Pedro Sánchez que las va a perder es lo que se van a encontrar al tomar el poder unas instituciones que no están velando por el bien común de todos los españoles sino que van a velar y van a dificultar cualquier labor de gobierno porque lo que están para lo que están es para que el socialismo ligado a la banda terrorista ETA a través de Bildu pues vuelva otra vez al gobierno eso es el problema pues ese es el problema amigos pero mientras tanto vamos a ver cómo van esas negociaciones entre Vox y el Partido Popular porque dice esta noticia que Vox se abre a apoyar gobiernos del PP desde fuera en algunas regiones si hay respeto a sus votantes bueno aquí tenemos al presidente de Vox en Guipúzcoa cómo van esas negociaciones al final parece que se están plegando un poco a lo que quería el PP que les apoyen desde fuera y que no entren en los gobiernos porque Santiago Abascal lo que hablaba en un principio que tenía que haber un gran pacto nacional para que se alcanzara un acuerdo digamos en lo mayor sitio posible lo primero que tengo que decir que no estoy en el secreto por supuesto del sumario no estoy en esas conversaciones con lo cual pero si doy mi opinión yo no creo que para nada en absoluto Vox haya accedido a las pretensiones de Núñez Feijó precisamente al contrario precisamente Vox lo que recalca lo que insiste lo que insistimos lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo lo que siempre hemos hecho es decir es una continuidad de coherencia podrá gustar o no pero si es la coherencia nuestra es que nosotros lo que queremos es un cambio de las políticas no es un cambio de que una persona deje el gobierno para entrar otra persona con otro nombre que va a seguir haciendo exactamente las mismas políticas que hizo la izquierda que es lo que pasó con Rajoy es exactamente lo que pasó con Rajoy no, no nosotros lo que queremos y ese respeto al votante es que es el respeto al proyecto es decir evidentemente no estamos en mayoría no podremos aplicar absolutamente todo como querríamos pero evidentemente si no vamos a cambiar o si el Partido Popular no está dispuesto a cambiar las políticas de la ley CSI la ley de ideología de género de memoria histórica en fin todo este este manoseo de las instituciones en el que el Partido Popular también ha colaborado en varias ocasiones últimamente también en los nombramientos de los miembros del Consejo Superior de Justicia vamos tiene que haber una independencia absoluta de los tres poderes si el Partido Popular no quiere cambiar eso pues evidentemente no va a contar con el apoyo de Vox pero no va a contar con el apoyo de Vox porque Vox está para un proyecto de integridad de unidad nacional de regeneración y de dignidad del hombre lo que no podemos es aceptar que no haya separación de poderes y que haya aquí una dictadura propia de una república bananera pues vamos a echar más leña al fuego a este tema porque me dicen lo que dice esta noticia dice el gran pacto del PNV y el Partido Popular si me devuelves el BBVA votaré a Fijo en el Congreso estamos hablando de un mapa político atomizado y la presidencia de Sánchez o la de Fijo pueden depender de los 5, 7 o 6 escaños del PNV Antonio Hortuza tampoco está libre de peligros Bildu ha superado al PNV el 28M y para retener el poder el independentismo de derechas en Vasconcadas ha pactado con el PSOE en un montón de ayuntamientos ya saben los PNVistas siempre atentos a todas las jugadas si gana el PSOE les reclamo a ellos si es el PP lo mismo y que no le confundan los insultos del líder del PNV Andoni Hortuza a los peperos tras pactar con el PSOE es la táctica habitual de los Bachoqui en definitiva la propuesta de Hortuza es sencilla devuélveme el BBVA que me arrebató Rodrigo Rato y yo seré tu fiel aliado en el Congreso madrileño si ya sé que el BBVA es uno de los grandes bancos europeos y que sus fondos o el turco no están dispuestos a perder su cuota de poder de acuerdo pero no es baladí que Carlos Torres se haya acercado a los patricios de Neguri y a los plebeyos del PNV los antiguos banqueros PNVistas como Pedro Luis Uriarte sobre todo Torres no puede permitirse el lujo de oponerse a una operación de fusión entre el BBVA y la Cucha Ban dada la situación del banco en el caso de Villarejo y los muchos enemigos internos y externos con los que cuenta estamos hablando de una absorción del Cucha Ban por parte del BBVA con la inclusión del consejero de PNV y de directivos vascos de la Cucha en la resultante Antón Arriola es el banquero del PNV y la verdad es que lo que está haciendo bien en la Cucha que ya intentó fusionarse con el BBVA cuando sus negociadores empezaron a hacerlo con el Sabadell ojo que el PNV no solo exige consejeros vascos sino también ejecutivos vascos los de la Cucha la operación está planteada ahora solo hay que saber cuántos diputados del PNV necesita fijó para ser investido presidente y cuántos puede ofertar el PNV pero si las matemáticas cuadran le va a ser difícil al banco ponerse a la operación además a lo mejor Carlos Torre no se opone pues hablando de pactos y es verdad o sea hay encuestas que dan una mayoría suficiente al Partido Popular junto a dos pero ustedes se imaginan que no llega el Partido Popular y vos que le quedaran cinco escaños cinco o seis escaños y dependiera del PNV esta pregunta señora Dávila es importante porque si su partido tiene que aupar al señor Rajoy a ser presidente del gobierno y le faltaran cinco escaños del PNV y si llegara esta serie de pactos ¿cómo se cuadra todo esto con tu duernio? Bueno yo no puedo hacer ciencia ficción yo no puedo hacer ciencia ficción con números que todavía no sabemos que hay o deja de haber yo solamente puedo recalcar lo que Santiago Abascal públicamente en los mítines ha dicho pero además internamente pero además es que es la coherencia de su vida no es un tema ya de campaña lo ha dicho clarísimamente si alguien quiere o me quiere votar sencillamente porque voy a dar el apoyo al Partido Popular sin respetar el proyecto que estamos defendiendo que no me vote es decir no hay ni trampas ni cartón se ha pedido el voto se ha pedido el voto no pero eso está muy bonito sobre el papel no 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 pero no es que sea muy bonito es que es el criterio de decisión es que es lo que está encima del papel es lo que está la situación es la siguiente las izquierdas con Sánchez pues tiene la posibilidad de formar otro gobierno Frankestein con el PNV y las derechas donde estaría su partido pues tiene la posibilidad de parar por lo menos ese gobierno Frankestein con el PNV ahí cuál sería digamos el punto de fusión para poder parar a Sánchez y sería esa circunstancia yo digo lo que le he comentado antes no puedo hacer ciencia ficción pero sí puedo decir cuál es el criterio que está escrito o sea que es el criterio el punto de referencia con el que se va a hacer cualquier tipo de acuerdo si no es para cambiar las políticas de Pedro Sánchez incluyendo incluyendo Pedro Sánchez está liado con Etabildo está liado con los separatistas seccionistas de Cataluña si no está incluido la defensa de la unidad de España vamos es que es imposible es imposible el pacto con nadie le diré otra cosa si hay alguien con quien no se puede pactar en esta vida y esto es opinión de Juan de Dios Dávila opinión de Juan de Dios Dávila es con el PNV PNV son los que dijeron uno mueve el árbol y otro recoge las nueces por poner en contexto mover el árbol se refería a la banda terrorista ETA y que esos atentados traían beneficios que recogía el partido nacionalista vasco en prebendas que le quitaba a Suárez a Aznar no no a Aznar también aunque Aznar fue muy duro en la lucha contra el terrorismo pero fue el que les dio el cupo vasco es decir esto el cupo vasco es como si a un alcohólico para solucionar su problema le das alcohol el cupo vasco se lo dio Suárez en su momento bueno pero el que le dio el concierto fue este Aznar no el concierto se lo dio Suárez se lo dio Suárez pero el cupo vasco con el criterio con el que ahora mismo se hace el reparto eso es Aznar partido popular eso es como si a un alcohólico para solucionarle a que usted pertenecía y por eso me fui y por eso me fui porque ante la traición ante la traición no cabe pacto esta es la prueba eso precisamente que me está diciendo es la prueba de que no vamos a pactar cuando el proyecto no es el que estamos yo fui concejal en Hernani por el partido popular y cuando vi traición me fui y me fui sin que hubiese otro partido otra alternativa me fui asqueado ¿por qué? porque estaban traicionando pues ahí quedan muy claras las palabras de nuestro invitado amigos y yo le voy a preguntar a nuestro querido invitado usted para las arrugas ¿qué es lo que toma? ¿toma alguna medicación especial? ¿alguna cosa especial? pues claro como puede ver tengo arrugas más de reír que de llorar pero tengo arrugas que no me trato pues amigos nosotros le vamos a dar una solución para esas arrugas superficiales estamos hablando de colacer anti-ox dice las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacer anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel como son el colágeno la estina la otopulastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacer anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares colacer anti-ox el producto con más colágeno amigos del mercado llamen al 91446000 o en para farmacia mundo natural y nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad y atención no se vayan porque vamos a hablar de la guerra de sucesión que se ha abierto en el partido socialista y sobre todo vamos a hablar de esa operación de Sánchez que quiere poner a un candidato de consenso y ojo que ha elegido a María Jesús Montero todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 a las 10 veces con